¿Cómo se sabe mi senso? Según el canal de YouTube Chacaleo, la exproductora de Televisa, Rosy Ocampo, ya tiene todo listo para comenzar a trabajar en TV Azteca, después de que la empresa de San Ángel la despidiera de la peor forma. El mismo video asegura que la productora quiere demostrarle a sus exjefes que nunca debieron echarla. Rosy Ocampo ocupaba el cargo de vicepresidenta corporativa de contenidos de Televisa, además de que también fue directora de innovación de la misma empresa, y también se enfocaba en el área infantil, pues ella fue productora de múltiples novelas para niños que llevaron a Televisa a consolidarse como una de las mejores televisoras. Entre sus producciones infantiles destacan, el diario de Daniela, Amigos X Siempre, cómplices al rescate, alebrijes y rebujos, así como la fea más bella y las tontas no van al cielo, según el mismo video de Chacaleo, Rosy Ocampo. Comenzó a tener problemas con sus colegas en Televisa, pues despertó la envidia debido a que ocupaba el cargo de vicepresidenta corporativa de contenidos y tan solo tres meses después de estar en el cargo fue despedida. La grabación también afirma que el pretexto que utilizaron para correrla fue un descuido legal y desde el mes de marzo la productora dejó Televisa, Chacaleo asegura que Telemundo buscó a Rosy Ocampo para integrarla a sus filas, sin embargo, la productora continuó desempleada hasta el mes de noviembre. Ahora se dice que Alberto Ciurana, responsable de contenidos en TV Azteca ya platicó con la productora para que entre a la empresa y desarrolle su faceta como realizadora de telenovelas infantiles con las que ha tenido sus mayores éxitos, según Chacaleo. Esta información aún no ha sido confirmada, pero se espera que Rosy Ocampo aclare la situación en los próximos días. ¿Qué opinas? ¿Te gustaría verla en TV Azteca? Con información de Chacaleo y YouTube anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments. ¡Suscríbete al canal!